Sonidos de heridas y unas noches escondidas Que lo rodean tu vida, buscadas sin salida Y ahora no encuentras nada, problema Que volverá a lograr Que ella bailea como el viento Solo disfruta del momento Como si se parara el tiempo Y ya no se quiere enamorar Que pasó la tormenta, se cansó de la rutina Pero quiere más dramas, pero brazos se sumiré Solo existen noches de baile Cuando danzas, que duelo en aire Suelta al mar conmigo, me mueve la cintura Ya tenedme de vuelta, y con esa besura Y me vea para ti, me vea para ella Y no voy a bailar Ella bailea como el viento Solo disfruta del momento Como si se parara el tiempo Y ya no se quiere enamorar Y ya no se quiere enamorar Y ya no se quiere enamorar Y ya no se está enamorando Como si se parara el tiempo Y ya no se quiere enamorar Que suelta al mar conmigo, me mueve la cintura Ya tenedme de vuelta Y ya no se quiere enamorar 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 Yo soy Many Puerto Rico Haciendo un clásico La.jaja Todo este debut Cover el Enc睏 Listo, Listo Listo, Listo Listo Uno, dos Un, Dos, Tres ¡Y! Arriba, Arriba Arriba, Arriba 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 Ese ritmo que lleva a morir en la cabeza yo beso por cómo Mi música no destemina a nadie así que va a buscar Y toda mi vida se mueve, mi talento como me tiene Tampoco se cae en la piel, el mundo nos quiere, nos quiere, nos quiere Y toda mi vida se mueve, mi talento como me tiene